Maestro del departamento de Choluteca espera del nombramiento del nuevo director departamental y así iniciar a trabajar en varios procesos que se encuentran estancados en esa dependencia del estado. En espera de que ya se pongan de acuerdo nuestras autoridades y nombren ya las autoridades aquí locales de la departamental para que ya les entreguemos a nuestras nuevas autoridades y sabemos que ya tenemos ministro. Entonces el ministro hoy lo escuché en una entrevista que tiene una reunión con los viceministros ya para trabajar en los nombramientos a nivel nacional en las 18 departamentales, ya dar a conocer los nombres, quienes van a ser nuestras autoridades y estamos en espera de esa reunión y que nombre, no sabemos el mecanismo que va a tomar para esos nombramientos. Bueno, el ministro de educación fue claro ahí con la dirigencia que tuvieron esa reunión en la primero el retorno a clases, ¿verdad? Fue la prioridad del ministro, ¿verdad? Que es un retorno a clases seguro. Igual se le ha planteado al ministro, ¿verdad? No hay que reconocer que hay muchos centros educativos dañados, que falta demasiado que trabajar en esos centros educativos. Igual con la vacuna de algunos niños también, que el proceso ya está, la presidenta está haciendo todo lo posible, manifestó el ministro ahí para que esas vacunas estén. Pero más que todo ahorita es recuperar nuestros centros educativos. Sería bueno que ya a partir de mañana hacerse presente en los centros educativos, que es la necesidad para darle a conocer a nuestro ministro de educación y darles el retorno a clases seguro. Esperemos que ya de hoy a mañana ya estén nuestras nuevas autoridades para que ellos ya empiecen a trabajar igual con los compañeros aquí, que falta que los nombren. Sabemos que hay prórroga de nombramientos de compañeros que tienen que hacerse para que nuestras autoridades tomen esa decisión también y revisar cada uno de los nombramientos, que es lo que nosotros estamos evitando, ¿verdad? Que no haya nombramientos que le estén violentando derecho a los compañeros que se han estado dando. Cuando ahí tenemos casos de unos compañeros que ahí están adentro, que tienen tercer lugar, el otro tiene el once lugar y no han sido nombrados, ellos lo que les dieron fue una licencia. Y tienen la preocupación que sigan nombrando compañeros interinos y ellos están exonerados. Entonces es la preocupación de algunos maestros docentes y hay otros docentes también que le están violentando sus derechos, que con las nuevas autoridades se las van a dar a entender y los van a conocer y van a plantear el caso a ellos. Bueno, el ministro conoce muy bien la problemática de la educación. No creo que él tome decisiones drásticas de que solo porque él ya dijo que ya se quitó la camiseta de dirigente, ahora es ministro. Entonces no queremos que el ministro vaya a arrastrar, ¿verdad? Su colegio magisterial al nivel nacional, ¿verdad? Que tome las mejores decisiones de las autoridades que tomen la rienda de las departamentales y siempre cuidando el caso que no imponer que sea de su colegio magisterial, ¿verdad? Porque sabemos que hay intereses de varios colegios magisteriales, pero de igual forma tiene que buscarse el mejor perfil y aparte del mejor perfil que sea de nuestro partido libre, ¿verdad? En las próximas horas se podría dar a conocer el nuevo director departamental de educación del departamento de Choluteca, por lo que las expectativas son grandes por todos los docentes que esperan trámites administrativos que tienen pendientes en esa dirección departamental. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.